¡Fuera! ¡Y la chica sublima! ¡Esta es fiesta señores! Estamos privilegiados por estar en esta linda casa Por estar en este lindo pueblo de Hidave Que desde Huancayo nosotros conocemos toda su historia de verdad Nos sentimos felices y contentos por cantarles a ustedes Nuestros mejores temas que están en el corazón del pueblo ¿Por qué Constitución lo va a rentar tus recuerdos? ¿Dónde te robé mi amor el primer beso? Quiero que lo cante conmigo, ¿sí? ¡Ándense! Desde el día que yo te vi Simplemente en plena vez Amor y pasión Amor y pasión Un sincanto fiel de alegría Simple tanto dentro de mí Armando te convencí Armando te convencí Ese pianito que se escuche bien fuerte, por favor Ese pianito, ¿sí? Esta canción está dedicada para todos ustedes, ¿sí? Y se lo vamos a dar con todo ese cariño Con toda esa pasión ¡Maestro! ¡Érale, maestro! ¡Vamos a ver! 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 Desde el día en que yo te vi Simplemente en plena Vida, amor y pasión Dulce canto, flor de alegría Si te quedaron dentro de mí Amando te contentes Y les llega a ese unito ¡Vamos arriba! ¡Qué te pasó! ¡Qué te pasó! ¡Qué te pasó! ¡Qué te pasó! ¡Haléluya! ¡Haléluya! ¡Cómo será! Yo sabía que yo te vi Si te metes en el amor Te da animación Con tu corazón de alegría Si te quedaron dentro de mí Amando te contentes Así Recuerdo siempre ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Gracias!